Mamá, aquí lo tengo. Así que no me engañen más. Ya este menito femerino es como te mira, mi vida. Hola, Noelia. Hola. Hola, Noe. Acá está Papo. ¿Viste qué grande está? Es impresionante lo que ha crecido. Los cachetes que tiene. Los cachetes. Re, 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 bonita. Ahí va poniendo cara de enojada, ¿viste? Va en etapa. No, se enojó recién, se enojó. ¿Va frunciendo así? ¿Te vas a dar la bala? ¿Te va en Marko? ¿Te vas a dar la bala? a ver otro besito ay que linda despacito con la cabeza despacito despacito la cabeza no, la frente nada más vamos a ponerle el pelo bueno ya está, dejale el pelo ahora la había agarrado así mi amor no se ríe la tía, está contenta porque ve que la agarrás a Nui todos estamos contentos porque te amamos la Nui también la playa de Semana Santa hola Papo hola hola Papucho hola 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 Noe hola estamos acá con Noe chiquitita mi amor hola 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 Noelia mira y dice ¿qué pasa papi? qué lindo el sonido del agua oh no 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 ¡Vamos! ¡Hola! 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 Un día hermoso. La verdad que sí. Mirá, eso lo rompió Cande. ¡No! ¡Yo no lo rompí! ¿Y qué lo rompió? Lo rompió la señorita. ¿Y para que la dejamos? A mí me parece que no. ¿No? A mí me parece que no. ¡Sí! Me parece que todo fue culpa de Cande a mí. ¡No! ¡No tío! ¡No se dice eso! ¿No se dice eso? ¡No! ¡Mirá! ¡Hay una bolsa aquí arriba! ¡Mirá! 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 ¿Qué es esto? A ver... ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué hay acá? ¿Una qué? ¡Mirá! Ya te explicó el tío que es.